Un llamado más para nuestro distrito de Chocope. Y yo creo que hay que decirlo de repente de una manera ya fuerte. No podemos permitir miren nuevamente la cantidad de basura que se bota acá. Una vez más la municipalidad limpiando esto. O sea, si nos permitamos, seamos constructivos en el aspecto de poder tenerse de un grueso. Ya se viene lo que es el proceso que tú traes desde aquí. Se me van a retirar. Ya estamos trabajando con la parte legal. Hasta con la fiscalía. Tránsito. Para poder nosotros, para los vehículos mayores, poder retirarlos. Un llamado a la población. Miren, imagínense, yo acabo de limpiar aproximadamente hace tres o dos meses y medio. Y nuevamente la cantidad de basura que vienen y botan acá. Así como me critican, les hago también a ustedes una crítica. De repente uno me critica para destruirme. Yo hago una crítica constructiva. Seamos limpios pues. Estamos ensuciando Chocope. Hemos venido a trabajar, sí. Pero no seamos partícipes de poder que Chocope se destruya de esta manera. Con la suciedad. Yo les hago un llamado. Miren la cantidad. Miren, ya salió un bolquete. Y de toda la basura que botamos acá los vecinos. Entonces yo les hago un llamado. Nuevamente. O sea que vamos a estar en todo este tiempo. Invirtiendo dinero. En el cual nosotros podemos ayudar a ahorrar para que la municipalidad. Este dinero que invierte aquí en el combustible. Prácticamente sea para otra cosa. Yo te lo aseguro y te digo nada más. Esos trailers van a salir. Ya estoy en el proyecto. Ya estoy en el proceso. Entonces, vamos a llamar a la población por favor. Conscienticiémonos. Y dejemos de iniciar a Chocope. Muchas gracias. Chocope. Chocope. Gracias por ver el video.